La Defensoría del Pueblo de Santa Fe, dentro del temario, planteó la preocupación respecto del cierre de las escuelas técnicas que funcionaban en cinco provincias del país y que además estas escuelas técnicas viales, como modalidad, eran las únicas en Sudamérica, por lo cual estas escuelas tenían una salida y una expectativa laboral muy importante para los alumnos que estaban en estas unidades académicas. Estos alumnos son más de 1.200 chicos que no pudieron iniciar el año 2018 y además quienes se habían inscrito en el año 2018 que por supuesto no pudieron iniciar las actividades. El planteo que llevó la Defensoría del Pueblo de Santa Fe fue un planteo avalado por el resto de las Defensorías de cuál es la propuesta que se hace, más allá de haber cerrado las unidades académicas y de haber cerrado la planta docente que se hacía con estos alumnos, en dónde podían incorporarse. Nos comentó la funcionaria que estaban en algunas tratativas con la UTN. Nosotros como Defensoría del Pueblo nos comprometimos a tener contacto directo con el rector de la UTN para verificar si esto se puede llegar a concretar y en su caso de qué manera, si se va a seguir sosteniendo esta modalidad. Pero nosotros no estamos en condiciones de decir que esto va a acontecer. Debemos tener una reunión con el responsable de esa unidad académica para saber si ellos están en condiciones, cuáles son las condiciones que ofrece vialidad, qué va a pasar con la planta docente y si esta modalidad de la tecnicatura vial se va a respetar para que podamos seguir teniendo técnicos viales en la República Argentina. Gracias.